¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Viste a este hiré? Ahí, mira. Ahí se está matando a este hiré. ¿Cuándo vas? Dime tú. No cogerá mucho. Oigo, va a ver. Pila de caja. Aquí hay gente, loco. Mira, no tienen el helicóptero adelante. No. Estoy abajo, eh. Yo estoy en el segundo piso. Eso es como un seteo esta puerta abierta aquí. No te atrevas a coger ese helicóptero. ¿Cuál es la zona del día? ¡Incidí, piso! Tiene la zona indebada aquí. Loca en el segundo piso. ¡Tiene la zona de la zona! Lajo en el segundo piso. Tiene la zona de la zona. ¿Tiene la zona de la zona? ¡Se veía en el segundo piso! ¡Suscríbete al canal! No un payano, para la derecha tuya ahora mismo, por ahí es igual. A la licuado. Más o menos por ahí hay algo, tengo que ir a ver. Yo tengo un chiste con un chino de eso. ¿Y esta banderita aquí? Esa lo que. Está ruido. ¿Saben dónde está arriba? Yo estoy arriba. Si, dice que está arriba, te ponen una flecha para arriba y te ponen una flecha para abajo. Ya tienen una flecha, me ponen una flecha para arriba. ¿Cómo viene la tormenta ahí que no veo? Viene ahí, pero si se llama la licuado. ¿No.... Pero sin duele, más allá, me ponen una flecha para abajo. Ocean hay algo que pueda regalo. ¿No y está el problema, tío? Cuando se re Cooper legros al internet. No, esto está en la convergence. ¡Suscríbete al canal! 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 dale dale apuntamelo 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 no tiene chaleco tirale el sniper no tiene chaleco yo lo estoy tirando se tiró ya está muerto no hay ya ok yo tengo que bajar el detalle voy aquí abajo que está arriba, hazlo que tu fiera y mata y sniper, hazlo que no sea y ya, vamos a poner la cuerda ya está por ahí, vamos a matar cae ya está vamos a ir vamos a ir vamos a ir quítatela quítatela no, a nosotros no nos hace falta nada un par de close strikes velo allá saliendo velo allá velo ahí te me salvaste no tiene bala de sangre velo ahí arriba sí velo allá toma velo ahí velo ahí sepulta y cuidado arriba arriba que alguien está aterrizando el toro no y dejar esto va a aterrizar no hay nadie pero ten cuando tú oye eso es que alguien estaba en el aire no hay nadie que aterrizar y el barino en el techo mira ya, a que gente allá hay uno se acaba la cabeza tiene de por ahí de esa área ellos van a tener que subir a ellos se le acabaron el closet sube cabrón ustedes están ahí abajo ya ya no me salieron que estaban ahí mismo ahí mismo ahí abajo están ese cabrón sube si sí Zonas como que van subiendo a la escalera Estoy aquí adentro de la guagua Ahí va subiendo Estoy adentro de la guagua, no estoy de acuerdo Dale Bueno, vamos a poner adentro de este Estoy adentro de esta guagua, estoy de adelante Oye Oye, no me mutees ahora mamá Coño, yo pensaba que estaba hablando contigo hace rato Oye, me tiré porque el gas estaba ahí y hablando subiendo Oye, yo estoy en el camión delante de ti Y yo diciendo no me tiré en el... Si, pero después de eso noté Oh my God, dale Vamos a ver aquí, loco Quédate una vez Ahí está el otro me vio Ahí va, ahí va para ti Muerto Quédate 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 Y... ¿Qué es esto? ¿Quién yo soy, el azul o qué? Si Ya La tráez de mi cama Tonto Quédate Tengo el cuarto Llego Oh, si, pa' raro No, va a cierta No, va a cierta Va a cierta ¿Tú te habías unagencia? Están entro Vai a la guagua No, tranquilo Tú estás bien en el círculo Doy, déjame dar a ça Tú vas a cerrar Tú cierra No... ¿qué pasa? Tú cierras, sí, estoy contigo, estoy contigo Mira por ahí No te quieto, no te quieto, no te quieto Stay in there Stay in there Está aquí ahí al frente por la que te está Stay in there Está muy bien Stay alert Quedan dos ¿A dónde? Espera uno A uno ahí mismo a la izquierda No me está viendo, me está tirando a mí Está ahí, está ahí Down, 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 dale Terminalo, terminalo, terminalo No, está down, terminalo Déjalo, déjalo, primero voy allá Ya Espéralo Let's go 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 No, lo mejor fue que tú hiciste fue quien Tú quedaste en este camión El hombre, viene Me dicen No, porque tú estás en el centro del centro El mismo centro del círculo por eso está diciendo tú está en el círculo